Yo imagino que para cualquier persona que esté involucrada en una obra de este tamaño, sea como sea, involucrada porque la tiene que ejecutar o como vecino, si se ve favorecido por la obra, el día de más felicidad debe ser el día de la inauguración. En el caso de alumbrado, tenemos un plus, siempre tenemos un día feliz, diferente que es el día anterior cuando hacemos la prueba de las luces y prendemos y vemos si está bien, si hay que corregir, porque ese día generalmente salen los vecinos, nos felicitan, hablan con nosotros, sacan fotos y la verdad es gratificante. Siempre le comento eso a Guillermo, las cosas que nos dicen cuando andamos en esa tarea y Guillermo me ha dicho muchas veces una frase que la comparto totalmente, eso es lo que hace que valga la pena. Y es así. Nosotros estamos muy orgullosos de esto, hoy es una obra grande, comprende todo el recambio de José Pedro Varela, todo Pocho Fernández hasta Valle, todo Valle hasta 18 de julio y 18 de julio hasta Sarabia. Esto completa un plan que venimos haciendo de iluminar todas las arterias principales de Florida y las arterias que se dirigen a los barrios. Ya vamos a poder llegar a los barrios también. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a la gente de Delta Azul, una empresa que ha trabajado a la par con nosotros, a Alejandro Orchazábal, a José Luis Valverde. Y también aprovecho a felicitar a mi gente, a la gente de Alumbrado, a todos los empleados de Alumbrado, que la verdad, sin palabras lo de ellos, porque siempre andamos corriendo, siempre estamos tratando de llegar, parece que no llegamos, pero llegamos, hacen más de lo que hay que hacer. Solo palabras de agradecimiento para ellos. Así que, bueno, muchas gracias, espero que los vecinos de toda la zona que comprenden esta obra lo disfruten.